¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gary y les traigo un nuevo gameplay de un juego de terror, ojo, el PT, el PT de Silent Hill, copiado y llevado para dispositivos móviles, dispositivos Android, cosa, cosa que se agradece muchísimo. Este juego se llama también PT, es así tal cual, pero no es de los mismos creadores que el PT original, pero luce espectacular, ojo, gráficamente luce muy bien y debo de recalcar que no lo tengo en Ultra, lo tengo en gráficos medios para poder grabar bien, pero en Ultra luce aún más espectacular. En la descripción del... ¡Ojo, ojo! En la descripción del video va a estar los enlaces para que lo descarguen totalmente gratuito. Y sin más, vamos a empezar. Una cosa que no me gustó mucho de esto es que está totalmente en inglés y es una desventaja para mí que no sé hablar inglés, pero para la gente que sabe inglés no debería de haber ningún problema. Sin más, vamos a empezar a ver qué se trata esta cosa. ¡Mierda! ¡Qué pedo! Today no sé qué coño puedo interactuar con las cosas. Se está escuchando... ¡Qué pinche pedo con la sangre! Se escucha una especie de... ¡Qué pedo! ¡What the fuck! Parece ser que tengo visiones de algo que ocurrió aquí. Pero vamos a ver, vamos a ver. La sangre viene de aquí, vamos a ver aquí arriba. Si hay algo. ¡Órale! Una estrella de la muerte. Algo... ¡Mierda! No hay nada, no hay nada. De verdad, totalmente recomendado este juego. Si subo las escaleras parece que alguien me baja. ¡Chequen! Dejo de apretar y me baja solo. ¡Coñillo de la madre! ¿Qué es esto? Vamos a abrir esta cosa. ¡Ah! ¡Vete a la mierda! Es un niño o es un muñeco. ¡Qué pedo! ¿Qué es esta cosa? ¡What the fuck! ¡No mames! Vamos a ver si no hay aquí nada. Una lámpara... Una lámpara... Parpadeando. Nunca es buena señal. No sé si meterme... ¡Qué pedo! Se cerró, ¿eh? Se cerró. Muy bien, perfecto. ¡Perfecto! ¿Qué es esto? Supongo que es el baño. Muy bien. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! Estoy como viviendo visiones de lo que ocurrió en esta casa, supongo. Aunque esta visión era muy realista. No sé si se tenga que ver con lo mismo. Pero luce muy bien este juego, ¿eh? Luce... Cuarto de niños. Nunca me han gustado los cuartos de niños, ¿eh? Jamás, jamás me han gustado los... ¡Qué pedo! Esa es la razón por la cual no me han gustado los cuartos de niños nunca. Y menos en juegos de terror. Venga, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Pedo! Vamos cuarto por cuarto, cuarto por cuarto. Otra habitación de lavabo. Por lo menos de lavado. Vamos para acá. Otro baño. ¡What the fuck! Un corazón que desaparece. ¿Recuerdan una escena muy similar en el PT original? Que era como un feto, no sé qué era. Pero esta es una copia muy, muy calcada. Aquí no hay nada. Otra habitación, vamos a ver aquí. ¡What the fuck! ¿Otra vez? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Vamos a seguirla. Corrió para allá. Espera un segundo. Voy a revisar este cuarto último. A ver qué hay. ¡What the fuck! Aquí hay como una persona colgada. No mames, ¿eh? Se está poniendo muy, muy bueno. Aquí hay un carrito. ¿What the fuck? ¿Qué pedo? Se suicidó alguien ahí. Vamos para abajo. No sé qué más tenga que hacer. Se escucha un ruido muy, muy feo. Pónganse audífonos. No sean mamones y pónganse audífonos. Esta cosa está cerrada. Amigos, lo voy a ir dejando aquí. Quiero que lo descarguen, que lo prueben ustedes. Y si quieren que continúe con esto, por favor, díganmelo. Y, pues, sin más, no me queda más que decirles gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Descárguenlo. Recomendado. Esta cosa se está poniendo muy, pero que muy buena. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. Yeah.